continuamos con el cuarto ejercicio que nos pide verificar que la medida del ángulo interior es igual a la semisuma de los arcos que le comprende el y su opuesto entonces para resolver esto creamos una circunferencia con centro y punto no importa la circunferencia que estemos creando voy a colocar el punto en la parte inferior simplemente para que no influya o forme parte de mi circunferencia y ahí cambié de idea lo voy a colocar en la parte superior para que forme parte de mi solución es realmente independiente vamos a colocar un punto interior a la circunferencia seleccionamos un punto interior a la circunferencia y seleccionamos un nuevo punto que forme parte de la circunferencia seleccionamos un nuevo punto que forme parte de la circunferencia y trazamos los segmentos desde el punto interior a los dos puntos que forman el arco de la circunferencia luego nos indica que este ángulo, el ángulo interior en este caso el ángulo alfa tiene que ser igual el ángulo alfa tiene que ser igual a la suma de los dos ángulos interiores es realmente a la semisuma de los arcos que comprenden el y su opuesto entonces vamos a extender los lados del ángulo interior y obtener los puntos de intersección para conseguir el opuesto entonces tengo los dos puntos de intersección para conseguir el valor de los lados opuestos luego seleccionamos segmento y obtengo el ángulo central del primer arco este ángulo que es del ángulo beta es el ángulo interior realmente del primer arco me estoy moviendo un poco para que se visualice mejor nada más de ahí no tiene ninguna importancia y luego con segmento también obtengo el ángulo ángulo opuesto lo que me indica el ejercicio es que el ángulo interior es igual a la semisuma de estos dos ángulos entonces me voy a entrada y calculo interior el valor del ángulo como es la semisuma voy a sumar los dos ángulos me voy a símbolo selecciono beta más el otro ángulo y le divido para dos el ángulo interior es 29,25 igual que el ángulo alfa entonces de esta manera estaría demostrado si esto muevo cualquier valor debo si muevo un punto si ahorita lo moví el punto B siempre voy a tener que esto se cumple si como ustedes ven si se fijan acá el interior es igual siempre al ángulo que estamos buscando es igual a la suma de estos ángulos como ejercicio para ustedes pueden obtener también los valores de los diferentes ángulos para que vayan viendo si existe relación por ejemplo entre este ángulo si o este ángulo pueden ir colocando estos diferentes ángulos y luego ir viendo si este ángulo se relaciona de alguna forma con los otros ángulos estoy seleccionándole al revés y otra cosa interesante es verificar como se van formando los diferentes triángulos también pueden jugar con esos triángulos aquí este ángulo va a ser igual a este ángulo opuesto y ya están viendo que este ángulo es igual a este ángulo entonces ya van sacando diferentes relaciones entre los diferentes ángulos igual se va a ver alguna relación entre este ángulo y seguramente este ángulo de los diferentes triángulos y incluso pueden llegar a obtener todos los valores de los ángulos sabiendo que todo triángulo sus ángulos suman 360 grados ustedes ya pueden ir relacionando los diferentes ángulos que existen dentro de esta construcción eso ya queda para investigación de ustedes ahora este ejercicio tenía dos partes la una correspondería al la medida del ángulo interior y ahora me pide que la medida del ángulo exterior es igual a la semidiferencia de los arcos que abarca entonces vamos a iniciar un nuevo ejercicio nos vamos a mover un poco voy por el momento a ocultar esa línea que era del ejercicio anterior y voy a comenzar construyendo una circunferencia con centro y punto selecciono un punto un centro y un punto como necesito el ángulo exterior me voy un punto fuera de la circunferencia y voy a obtener otro punto que forme parte de la circunferencia seleccionamos otro punto que forme parte de la circunferencia realizo el segmento desde el punto J al punto K y construyo el segmento del punto L al punto K y esta vez estoy utilizando la misma hoja pero si quieren pueden utilizar dos hojas diferentes si lo desean así es más fácil concentrarse en los valores que van obteniendo luego obtenemos el valor del ángulo en este caso el ángulo exterior es de 31 grados voy a obtener los puntos de intersección entre cada uno de estos segmentos con la línea que tenemos obtengo los puntos de intersección con con la línea que tenemos y luego de hacer esto voy a trazar los segmentos del ángulo central tengo el un segmento tengo el otro segmento y voy a trazar los dos ángulos en este caso el primer ángulo y el segundo ángulo luego me pide demostrar que el ángulo exterior es igual a la semidiferencia de mis dos ángulos entonces voy a ver el un ángulo estoy haciendo algo mal aquí seleccione mal los ángulos voy a símbolo el un ángulo central menos el otro ángulo central dividido para dos y vemos que mi ángulo interior es igual el ángulo exterior 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 ah lo he puesto como interior nuevamente si voy a deshacerlo porque el interior era el el otro ángulo si voy a volver a a medir el ángulo si y tenemos que el ángulo exterior es igual a la semisuma a la semidiferencia de los dos ángulos centrales entonces tengo la diferencia dividido para dos el ángulo el ángulo exterior vale 31 grados punto uno como podemos ver si movemos el si vamos moviendo el punto vemos que sin importar donde nos coloquemos la medida del ángulo exterior es igual al valor que hemos medido igual que en el caso anterior podemos obtener los diferentes tipos de ángulos triángulos y ver la relación que se presentan entre ellos eso ya queda para investigación de ustedes una vez que terminen lo graban y me envían por correo para revisarles y verificar que todo esté bien a la vez para publicar en el blog de matemáticas a la vez